Ok, pues vamos a caer en Mars Electric, a ver qué show, a ver qué se puede hacer en Mars Electric. Lo que sí es de que aquí en región Sudamérica, en región Sudamérica me va al pin a casi 200. En mi región de Estados Unidos me va a 50, entonces sí hay una gran diferencia de pin. Aquí sí me va como que más laggeado, pero bueno, cracks, vamos a disfrutar el directito papu. No sé qué escribir, solo probada. Ya no se preocupen, cracks. Aunque estén aquí apoyando con su presencia, con eso me basta, ¿vale, chicos? Joda que se jodan. Recuerden, chicos, que estamos en una región Sudamérica, ¿ok? ¡Uy, buenísima! ¡Uy, buenísima! Hasta luego, brusto. Dame todo esto, dame todo esto, dame todo esto, me llevo esto. Aquí me llevo esto. Vámonos. ¡Uy, perfecto, 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 chicos! Lo estamos logrando. Aunque voy con el pin de casi 200, lo estamos logrando. Nos curamos. Hay mis compisos no nacieras, ¿eh? Es clasificatoria, chicos, clasificatoria. ¡Uy, se me escondió! Estoy me juzgando, pero estoy jugando en región Sudamérica. ¿Por qué? Porque... Porque muchos me estaban pidiendo, crack, muchos me estaban pidiendo que jugara. Yo, por lo regular, suelo jugar en región de Estados Unidos, pero... Me regalaron una cuenta, dijeron, juega con región Sudamérica. Y aquí estamos jugando con nuevas personas que jueguen Sudamérica. Que sean de la región Sudamérica. Así que, de verdad, la gente campera. Y aquí, en este régimen, me iba a supercampear. ¡Uy, chaval, ya encontré mi escopeta! ¡Uy, estás muerto, bro! Dale, soy eso. ¡No, no, manches, bro! ¡No! Era otro morro, no, manches, bro. ¡Achúlame! ¿Muerto? Venga, 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 vamos, 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 vamos. Chicos, estamos jugando en región Sudamérica, papus, por si quieren jugar. Solamente pásenme sus ID's, ¿ok? ¡Hola, chaval! Que vienen los tres por mí. ¡Ok! ¡Qué reventada, chaval! Estamos jugando, estamos jugando muy bien, cracks. No me jodas, bro. ¡Hala, bro! ¡Qué vienen, qué vienen, qué vienen, chicos, qué vienen! ¡No! Estamos haciéndolo lo mejor posible, lo más mejor posible que se pueda esta partida de cracks. Ok, aquí está Flor, ¿vale, Flor? ¡Ah, la sigue es viva, Flor! Es buena, esa es de cracks. Y aún quedan bastantes clasificatorias, aún quedan bastantes, chicos. Crack, si quieren jugar, vayanme pasando sus ID's, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bienísima! aguas flor que tienen esos aguas 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 que hay arriba ayer va teniendo a w pero nos vamos es que están todas las escuadras aquí chicos y no se puede hacer prácticamente nada de nada es que le dije no manches flor no va a poder hacer nada contigo flores una web por ti flores se revivo y nos vamos a unos flor tienes balas de residencias de la sierra y también tantas porque no tengo no tengo balas no no tengo balas chicos no hay no está curando si hubiera tenido balas no manches flor me hubieras dado balas flor yo creo que nos vamos porque tengo balas de escopeta sí sí vamos todos pareces los chicos vayan me pasan a sus aides cracks por favor ven pasando sus aides los que no los que quieren jugar conmigo en escuadra estamos jugando después de los conseguidores y con la que viniendo sintiéndoles me viene aguas 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 ojalá y vengan ojalá y vengan si los matamos nos van a dar balas vamos podemos todavía podemos aunque son escuadras completas pero son muy buenas a pesar de que solo es que no tengo balas no tengo balas chicos estamos un poquito jodidos podemos todavía podemos aunque son escuadras completas pero son muy buenas a pesar de que solo uno como revientan pensé que este por uno y los distraje sí 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 por lo menos por lo menos medidas se me vio a escapar si no no hubiera escapado es que no hay balas a r es la partida que donde no hay balas a r no me jodas tenemos uno ahí arriba 2 estoy muerto ya tengo una sala si quieres la usamos no bro guarda la guarda la guarda la para cuando venga más gente para cuando haya más gente vale para que se llene cuando haya más gente si si no la usamos bro y ya yo 15 salas ala bro pues ya estuvo bro ahora que cuando cuando lleguen más personas de sudamérica se viene en las salas y si nos quieres patrocinar unas pues ahí las vamos a usar vale bro aunque ya estamos estamos ok estamos tomando otra vez partidas más que estamos cuando en región sudamérica pero yo por la regular su origen de eeuu pues no sé dónde hay agente sinceramente no estoy viendo a nadie de solan pero estamos en zona estamos en zona es como me la saque la partida como me saque la partida con este lado chicos todos desearme suerte en la partida lo hicieron bastante bien todo lo que vamos a rotas si quieren nos echamos otra e cortes 3 juegas en pc cibro pero más se juegan en pc mal le damos 5 kills pensé que no iba a sobrevivir tanto a fuerza se cierra conmigo cámaras cámaras que se venga que se venga que se vengan dejense venir malditos van a tener que venirse para acá aquí abajo tenemos a unos eeuu ah va a tener que venir para acá aquí abajo tenemos a unos ee oh bro qué onda con esta gente ee lo bueno que van a venir lo bueno que van a venir chicos no me jodas bro andale los voy a ir a lootear eh no de hecho este brother viene este muy crack este muy crack me siento brother me siento brother pero uff si gustan precisos mira bro a me jodas buenísima cracks no me jodas bro no me jodas bro no me jodas bro gg gg chicos gg 8 kills 8 kills 8 kills nada mal nada mal o no me jodas bro